¡Suscríbete al canal! Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un típico sancocho dominicano, el plato que identifica a todos los dominicanos en cualquier rincón del mundo. Agregamos carne de res y carne de cerdo previamente lavada, jugo de un limón agrio y sofrito. Mezclamos para que se incorporen los ingredientes, orégano, sal y perejil picado. Reservamos. Hacemos el mismo procedimiento con el pollo. Agregamos un chorro de vinagre al agua para cortar la mancha de los vibres, ya sean plátano, guineo, yuca, etc. Rallamos un plátano, le agregamos un poquito de sal, pimienta y limón y hacemos bolita para agregar el salcocho. Sofreímos la carne de cerdo y la carne de res hasta que dore, luego agregamos el pollo. Luego agregamos los mulos de pavo ahumado y picado. Movemos hasta que se incorporen bien las cuatro carnes. Agregamos una cucharada de cúrcuma, perejil y culantro, un litro de agua, cuatro dientes de ajo machacado, medio jalapeño, pimiento verde y apio picado. Agregamos los víveres cortados en rodajas, plátano, yuca, guineo verde, aoyama, maíz cortado en rodaja. Agregamos las bolitas de plátano rallado. Agregamos un manojo de cilantro. Ajustamos la sal. Dejamos hervir hasta que los víveres y las carnes estén cocidos. El salcocho normalmente se acompaña con arroz blanco y aguacate. Buen provecho. Chao. Chao. Gracias por ver el video.